Y ahí le vamos, de la ciudad para el rango, pero con la fregona, hay un pariente Por las calles de este pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esa mujer Porque en ellas, ande el indio enamorado, y muy triste, porque no la he vuelto a ver De sus ojos, yo quisiera una mirada, y esa boca, que me muero por besar De sus brazos, enredados, aquí en mi cuello, de mi mente, yo no la puedo arrancar Si esta noche, yo pudiera hablar con ella, y mañana, tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy, volviendo loco Y ya loco, no se que va a suceder Ay, condenada, a piadas de este indio soñador Y ahí le voy, de la ciudad para el rancho Ay, güey De sus ojos, yo quisiera una mirada, y esa boca, que me muero por besar En sus brazos, enredados, aquí en mi cuello, de mi mente, yo no la puedo arrancar Si esta noche, yo pudiera hablar con ella, y mañana, tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy, volviendo loco Y ya loco, no se que va a suceder